Es el cultivo de un árbol en macera, eso significa el bonsai. Muy bonito, muy interesante, es un arte, el arma de agujitos bonsais, es muy bonito. Queremos que cuando lleguen a nuestra ciudad nos visiten. Durante varios años Susy Sandoval Agrava ha trabajado justamente para construir esto, lo que es un bosque de bonsais, el vivero de bonsais más grande que existe en el país. Hoy conocemos su arduo trabajo, pero también cómo aporta el turismo en la ciudad de Susy. Hace aproximadamente 25 años empezamos a hacer unas ferias nacionales aquí en nuestra ciudad. No es tan fácil como mantener cualquier planta, es un riego permanente, una poda, cargojo, tres meses. Y por supuesto es muy decorativo además para algunos domicilios. Este es un bonsai, un gomero panda que tiene 39 años, es el arbolito más antiguo que tenemos en el Centro Cultural del Bonsai. Las raíces aéreas que son impresionantes y el tiempo que se lo ha cuidado creo que vale la pena que lo puedan admirar. Debería incentivar este tipo de emprendimientos para que justamente se valoren y podamos tener un lazo con la naturaleza de este tipo. Cuando lleguen a Sucre tienen un espacio, como nos ha catalogado el gobierno municipal, un lugar turístico verde. Y por supuesto les va a gustar mucho y van a poder admirar esos 25 años de trabajo que se ha dado para que puedan admirarlos. Gracias. 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 Gracias.